Llévame a un barito cintro De eso es lo que quiero vivir Me quiero olvidar, quiero suicidar, dejando todo atrás, de la universidad, de la política Pero necesito que te estés aquí en ti Porque cuando, cuando estoy contigo Se me olvida toda la mierda que vivo Me gustaría decir que no me mola salir de Madrid Pero me gusta contarle de aquí Llévame a un barito fijo De eso es lo que quiero ir En el reggaeton, toca hacer la razón Solo por ir al baño, vaya con locón Y menos mal Que tú estás aquí Porque cuando, cuando estoy contigo Se me olvida toda la mierda que vivo Me gustaría decir que no me mola salir de Madrid Pero me gusta contarle de aquí Me gustaría decir que no me mola salir de Madrid Pero me gusta contarle de aquí Necesito bailar para olvidar la puta realidad Necesito bailar para olvidar la puta realidad